Esto acabó muy mal, acompáñame a verlo Y es la base de Flawless de Beauty Creations Es el tono 1 Lo que nos promete esta base es que tiene un acabo satinado Oil free, que es hidratante, que te va a durar un shingo Que la fórmula es como muy livianita Ligera animal, y que tiene vitamina E Y que te va a quitar el cobitito Ok, creo que me la bañé de blanca Ok, definitivamente el tono sí me quedó muy claro Si te fijas como que sí me sacó texturita de la base Pero la verdad es que la cara se siente como que Liviana, creo que la verdad es que sí tiene buena cobertura Y sí se siente hidratante ¿Para qué digo que no? Ignoren que parece que no comí en una semana Pinche blanca Pues así se ve mi piel O sea, no me encantó que me sacó esta textura de aquí Pero está bien Vamos a esperar unas horas y ahorita regreso No, qué cosa Qué horrible Güey, vean eso No, 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 no Bye Oigan, no, se cancela esta base Por favor, veanme toda la pinche hijeta brillosa Soy un foco andante No me gustó Para pieles grasas, definitivamente no Probablemente para pieles heca así Eso sí tengo que decir Casi no se pasó nada al cubrebocas Es resistente Chetos Así pasando por la calle Emperatriz de la grasa Soy yo 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 Gracias.